¡Lindas! ¡Lindas voces chocenistas! En este día de San Valentín estamos en el bloque deportivo del noticioso chocenista. ¡Tu saludo! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz día del amor, el amor, el amor, el amor! Y la, 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 la amistad para todos los televidentes que están haciendo un alto en estos momentos. ¿No? Porque ¿cuántos estarán en los tilos? Sí, sí, claro que sí. ¿No? En sus casas, ahí en sus habitaciones. Hacen un alto a la faena amatoria para ver su noticioso, su secuencia de... ¡Uy! ¿Qué pasa? Y vamos, y vamos con la primicia. ¡Lindas, Lindas! ¡Lindas! ¡Lindas! Primicia calentita, se la sabe. En el día de San Valentín los hoteles se llenan. ¡Ah! ¡Es que los hoteles! ¡Taco, bien así! ¡Full! La gente está esperando fuera. No, que diga que... No, eso sí es cierto. Ya vuelve primicia, vamos. Primicia calentita, nadie la sabe, señoras y señores. A ver. Este, ni yo mismo lo sé, Lalo. Primicia... Espérate, pues, espérate, pues. Estaba dos horas, ahí no pudo pensar una primicia. Primicia calentita. ¡Prendemos después! Rinaldo Cruzado firmó por el Newsboys de Argentina. ¿Qué, qué, qué? ¿Ha firmado ya? ¿Pero todavía no juega? El día del amor y Rinaldo Cruzado. Pero ahí ya firmó, pues. Pero no juega, todavía. Vamos con la primera nota. Vamos con la primera nota deportiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de verdad! No me digas, ¿estás enamorado tú también, Lalo? Sí, claro. Estoy enamorado. ¿Y tu esposa sabe o no? Sí. ¿De quién te estoy enamorado? ¿Cómo de quién estoy enamorado? ¿De quién más, pues? ¿De mi esposa, pues, baboso? Ah, ya, 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 ya. ¿Y tú de quién estás enamorado? Yo, de mi esposa también. Pero tu esposa no. Por si acaso, lo de mí, amigo, con mi esposa fue amor a primera vista. Por si acaso. ¡Pero más, pero no te gustó! Sí, porque yo le dije, yo le dije, yo le dije, lo mío fue amor a primera... Sí, me dicen, porque si yo te veo dos veces, no me cases contigo. Menos más que fue la primera. Tienen que llevarle al oculista, pues. ¡Ya, bien, vamos! ¡Vamos, la nota! Real Garcilaso, en su debut, en los diversadores, logró un empate frente al Independiente. ¡Vamos, la nota! ¡Vamos, la nota! Real Garcilaso empezó la Libertadores empatando. Pero, ¿qué tiene este arquero? No agarra nada, se le escapa la pelota y ponen afrieto a los juzqueños. Se viene Independiente, en tiro largo, suelta la pelota el arquero, también gol. No te digo que es un imbécil, mano, ¿de qué tiene este? Soy más barrio, nadie me reconoce. ¡Zapatazo de Ferreira, el palo! ¡Qué bueno es este Ferreira, a mí me gusta muchísimo! ¡Va, y ven de nuevo a los Garcilasinos, la pelota está en el área! ¡Gol de abogado! Pero, na, por anulado el gol, estaba adelantado. ¡Ay, abogado! Yo que tú me busco un abogado. Un poquito nomás estaba adelantado. Tiene libre para Independiente, patea. Y nuevamente suelta la pelota el arquero, el gol. Aguanta, aguanta, Pocho, que estaba adelantado. Ahí está la repetición. ¡Gol anulado! ¡Se viene Garcilaso, cabezazo y gol! ¡Te vendo, paraguayazo! ¡Gol de abogado! ¡Está bueno este abogado, ah! ¡Venga el cabezazo, como buen abogado que es! ¡Gol, gol, gol, grita a los chalos! Está bien peludo. Sí, sí está peludito, pues, sí. ¿No te pica? No, 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 para nada, para nada. Tiene bigote incluso, ¿no? Sí, también tiene bigote. ¿Lo puedo apretar o no? Sí, aprieta. ¡Gol, gol, gol, gol! ¿De quién es? No, es que está dormidito. Cuando está dormidito es más suavecito que es. ¿De quién es? ¿Tiene dueño o no? Sí, claro. ¡Díos, pues! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, carajo? Este es el peluche que les voy a regalar. ¡Gol, gol, gol! ¡A vos, por favor! ¡Eso es enfermo! ¿Ustedes no? ¿Qué pensaban que era? ¡Añoso, carajo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos, saco! ¿Quieren agarrarme el peluche? ¡Gol! ¡Ya! ¡Agárrame el peluche! ¡Bien, vamos! ¡Vamos con un milagro! ¿Qué tenemos? Bueno, a continuación, un milagro de San Valentín. ¡Ey, para! Este ya no es un milagro, Lalo. No, no, acá no es un milagro. Es una pesadilla, ¿eh? Es para todos los días. A ver, a ver, a ver. A ver, mira. ¡Mueve, mueve ahí! ¡Mueve! ¡Habla! ¿Qué pasó? Miren, Hernández. Por el día de San Valentín. ¡Ah! Esta va a votar por el no, por el no, porque está cruzando los brazos. Son de ventas, son de ventas. Pero dice que está vende peluche, creo, esta chica vende peluche también, creo. ¿Qué está haciendo? O sea, se cruzando con un hotel y como está todo, está lleno los hoteles. Acá está la falla. ¿Quién está grabando? Acá está grabando los hoteles. Está conectado con el Hotel Hong Kong. ¿Por qué graban los hoteles? Es una falta de respeto grabar a los hoteles. ¡Ah! Por favor, eso está apenado por la ley. Violar la privacidad de las chicas. ¿Y ahora qué tenemos, baboso? Bueno, un milagro de San Valentín. ¿Se acuerda que Látan Fernández, José Carlos, tuvo una dolorosa lesión? ¿Se acuerdan o no? Claro. Bueno, ya se recuperó, vuelve a las canchas. Vamos a ver la nota aquí en el noticioso. ¡Ah! ¡Ah! Hola, soy Cabeza de Potito de Araña. El Látan Fernández regresa a las canchas. ¿Ya está recuperado? Bueno, sí. Las cuatro fracturas que tuve en la pierna han sanado. Solamente falta que me sane la fisura que tengo en la cadera. Nada más. Amigo, ¿por qué no te pones extensiones? Y yo no soy trolo. ¿Cuándo juegas? Bueno, parece ser en marzo, después de la revocatoria. ¿Y ha visto luchadora de la suba y tiene miedo a su juventud? ¿Qué le voy a tener miedo a esos pirañones? Y aparte feo porque no usan extensiones como yo, oye. Si quieren, me pueden lavar el carro. El Látan, el técnico ha conversado contigo porque Bruno Meraguirre regresa al equipo aliancista. No, yo no regreso a la alianza. Me quedo aquí en Argentina. Porque mi pata de chulo cruzado también viene para acá. Y entonces ya podemos chupar juntos. Él y yo hacemos buena pareja. Ah, ¿te gusta cruzado? Sí, está rico. ¿Y yo? Tú eres feo. Oye, che, llame y me hace las extensiones. Que bien por el Látan, que bien por el Látan. Está bien, se recupera. Gran jugador. Una lástima que te depara. Extraño sus extensiones, ¿sí o no? Yo extraño su gole. Realmente es un goleador. Ojalá que se recupera al 100%. Y quiero enviar un saludo muy especial. Un besito para Giovannita Castro. Por obligación lo hace también con el cuchillo en el cuello. Es así. Tiene que salir del corazón. Un saludo para mi esposa Cecilia. Con mucho amor. La quiero mucho. Te amo. Y Winston Aguilar, el productor de mí, le manda un beso. Un saludo con mucho cariño a su pareja y a su esposa también. Bien, esto fue todo. Esto fue todo en el bloque deportivo. No, mira. No, pues, sí. Me iba a dar el combinar. Sí, me lo logro. A ver, oye, ¿qué? ¿Qué hotel es ese? ¿Tú te recorres? No, yo jamás he visto un hotel. No, yo jamás he visto un hotel yo. Toda la vida. ¿Qué está bailando? No, yo jamás he visto un hotel, no sé. No, yo jamás he visto un hotel. Pero baila sin que te está bailando sin música. También, ¿qué es ese? Es el Ticketeque, creo. El Ticketeque viene de fe. Sí, mire el Ticketeque. Acá está la falla, acá, 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 acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, eso! Bien, eso fue todo en el bloque de movimientos. ¡Vamos con el combinado! Lito y Chespi. A ver, vamos a ver. Ay, no sé qué hacer. Ya nadie se enferma, nadie se va de vacaciones, nadie pide permiso. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a reemplazar, ay, ya sé. La voy a reemplazar a Alicia. Vengo, les hago su maquillaje, masaje y manicure. ¡No, si no pasa! Ya regresamos con más aquí en el Noticioso. ¡Feliz día de San Valentín! A todos. Ya regresamos.